Es para ti un viento oscuro, sea para mi un signo que pasa Soy más que un hombre con todo y puro Para mí tan solo es pan de caza Tengo tus manos y trago en tus pies Dame de día y de noche tu boca Te daré lo que ves y no ves una alma profunda Una risa loca te daré, yo te daré lo que ves Y no ves, yo te daré, yo te daré lo que ves y no ves Y ese es para ti pesadilla Para mí no seas un sueño, bueno Quiero dar mi alma y mi estrella Dame tú a mí, tu cabeza y tu mano Tengo tus manos y trago en tus pies Dame de día y de noche tu boca Yo te daré lo que ves y no ves una alma profunda Una risa loca te daré, yo te daré lo que ves y no ves Yo te daré lo que ves y no ves ¿De quien soy? ¿De quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Tú me dirás quién es y a dónde va, soy un hombre con todo y así estoy, mi camino es el amor y nada más. Mi camino es el amor y nada más. Mi camino es el amor y nada más.